Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El dos veces presidente de la República, Danilo Medina, aseguró que el partido de la liberación dominicana PLD dará una pela en febrero, lo que evidenciará que el gobierno del PRM miente. Durante un encuentro con productores de ASUA, Danilo Medina llamó a los presentes a levantarse temprano para votar por el partido de las conquistas sociales en referencia al PLD. Tienen que levantarse bien temprano a llenar las urnas de votos morados. Todos esos cuentos que han dicho de que ganan en primera vuelta se caerán en febrero, precisó. Gracias amigos por cierta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.